La salida del presidente Enrique Peña Nieto está próxima a llegar, hecho por el que esta vez es momento de hablar sobre los errores que comete el mandatario de México y con los que se despedirá. Hace unas horas se viralizaron dos vídeos sobre las últimas equivocaciones que tuvo Enrique Peña Nieto cuando se reunió con los altos mandos de Estados Unidos y Canadá, Donald Trump y Justin Trudeau, respectivamente. En el primer vídeo se aprecia que los tres mandatarios se encuentran de pie en sus respectivos estrados como parte de la cumbre del G20, realizada en Argentina y en la que firmaron el nuevo acuerdo comercial. El primer error se presentó cuando Enrique Peña Nieto movió el micrófono que le asignaron y ante la imposibilidad de acomodarlo hizo ruido mientras todos permanecían en silencio y lo único que pudo hacer fue soltar un pupe es Peña Nieto haciendo un Peña Nieto hasta el último día en la presidencia. Los percances no frenaron ahí y Enrique Peña Nieto volvió a meter la pata tras la firma del acuerdo, ya que se vio como niño en dulcería, llamando la atención de los presentes al mirar a los demás mandos. En el segundo clip se vio a Enrique Peña Nieto tratando de hablar con Justin Trudeau para que mostrara su rúbrica ante los reporteros pero el primer ministro no lo peló para nada. Al concluir con el evento, los tres mandatarios estrecharon sus manos y fue ahí que Enrique Peña Nieto dejó colgado a Donald Trump al saludar a otro de los presentes. No sean así, ya hicieron encabronar a arroba epin. Enojado ladrimas de felicidad pic.twitter.com barra sirviuquen.risco.arroba risco. November 30, 2018 Sin duda, muchas personas recordarán este sexenio porque no faltaron las risas gracias a las acciones de Enrique Peña Nieto. Fotografía a Twitter con información de ruido en la red Risco y de México News anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!